Bien, tal como os habíamos anunciado, el tema que vamos a tratar es las filtraciones en el barrio de la Turbera, este problema que vienen padeciendo los vecinos en sus viviendas desde el año 2012. En este largo periodo, el problema, en lugar de solucionarse, se ha ido enquistando. En la legislatura anterior del Partido Popular, la Consejería de Industria dijo que no era competente para resolver el problema, tal como le pedía el Ayuntamiento de Torravega, que colaborase para resolver este problema. Se acudió a la Consejería de Medio Ambiente, también en la legislatura anterior, contestando lo mismo, que no era competente para resolver el problema. Sí que nos decía la Consejería de Medio Ambiente que el competente era la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que también se declaró como no competente. También en la legislatura anterior, el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición no de ley, en que instaba al Ayuntamiento de Torravega, al Gobierno de Cantabria y al Gobierno central, para que entre las tres entidades cofinanciasen un proyecto y la solución al problema de la turbera. Finalizó la legislatura anterior en que no se solucionó el problema por la falta de voluntad política del Gobierno de Cantabria y del Gobierno central, ya que el Ayuntamiento de Torravega no tenía competencias para él solo poder afrontar un proyecto para la resolución de este grave problema. Es más, según dice el último proyecto que hoy se presenta, realizado por la empresa Dremes, nos dice que se ha corroborado que la construcción de la obra de drenaje que se realizó en el año 2013 dio lugar a problemas que se multiplicaron debido a que un tramo del colector ejecutado tiene pendiente negativa. Es decir, que lo que se hizo en el 2013, una pequeña obra que se hizo en el 2013 del Ayuntamiento, lo que hizo fue que la situación pasase desde aquel momento a ser muchísimo más complicada. Ha tenido que llegar esta nueva legislatura con un Gobierno PSOE-PRC y es cuando realmente se ha tomado en serio el problema. Es cuando el Gobierno de Cantabria se ha puesto al frente para poder solucionar este tema junto con el Ayuntamiento. El Gobierno de Cantabria ha realizado los estudios previos, los trabajos previos para buscar una solución a través de la empresa Dremes. Una vez hechos estos estudios previos que financió el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Medio Ambiente, que preside la vicepresidenta del Gobierno, el Ayuntamiento ha encargado el proyecto, que esperamos que sea el proyecto que, cuando se ejecute, sea el proyecto que resuelva definitivamente el problema que vienen padeciendo desde el año 2012 los vecinos de la Turbera. Este proyecto de la empresa Dremes lo que busca es mejorar, lógicamente, la calidad de vida de los vecinos, canalizando las aguas subterráneas y eliminando las filtraciones presentes en el barrio. ¿Para qué? Pues para eliminar estas humedades presentes en las viviendas. ¿Cómo lo va a hacer? Pues canalizando las filtraciones de agua, eliminando las humedades del barrio y haciendo una estabilización del subsuelo. El proyecto, que tiene un presupuesto un poco superior a los 100.000 euros, en torno a los 105.000 euros, desde el Ayuntamiento de Torravega, ahora que tenemos el compromiso del actual Gobierno de Cantabria, PSOE-PRC, pues estamos dispuestos a poder cofinanciar este proyecto que, según los técnicos, nos recomiendan los técnicos que han redactado el proyecto que se debe de hacer en verano, que el momento ideal de hacerlo es en verano. Por tanto, por parte del Gobierno de Cantabria, que es quien va a licitar el proyecto, pues hará lo posible, ahora nos lo dirá la vicepresidenta, pues para que se puedan dar los pasos precisos para que poder hacer el proyecto en un momento ideal para que el resultado sea idóneo, el que todos buscamos, el que resolver de forma definitiva el problema que durante ya cuatro años vienen padeciendo los vecinos de la turbera. Es una satisfacción y quiero agradecer la implicación de la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria si en ellos jamás se hubiese resuelto este problema, dado que los informes que teníamos de los técnicos municipales, si no había otras administraciones que se implicasen en la financiación de esta obra, el Ayuntamiento nunca la podría haber realizado porque no sería legal y, por tanto, no sería factible. Por tanto, estamos ya en puertas en el año 2017 con toda probabilidad de poder solucionar este problema y todo es debido a la implicación del Ayuntamiento de Torravega y al nuevo Gobierno de Cantabria, PSOE-PRC, porque las puertas estaban totalmente cerradas cuando empezó esta legislatura, cuando yo fui nombrado alcalde de Torravega, estaban todas las puertas cerradas y una vez que tomó posesión el nuevo Gobierno actual, especialmente la Consejería de Medio Ambiente, es cuando se han abierto las puertas. Se han hecho los trabajos bien hechos, un trabajo serio, con todos los estudios previos realizados y es cuando en este momento estamos en condiciones. Hemos recibido, tenemos desde este momento un proyecto a ejecutar y una entidad, al menos, el Gobierno de Cantabria dispuesta a cofinanciar con el Ayuntamiento de Torravega. En cuanto al Gobierno central, la aprobación de ley, decía bien claro que aprobó el Gobierno de Cantabria por unanimidad, también debe implicarse en la financiación de este proyecto. Se lo volveremos a solicitar, pero en todo caso, si Rajoy da la espalda a la Turbera, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torravega no le van a dar la espalda, en ningún caso. En que, como ya anunciaba el alcalde, pues les vamos a presentar el proyecto que vamos a llevar a cabo en el barrio de la Turbera, para acabar con los problemas que los vecinos y vecinas vienen padeciendo desde hace tiempo y creo que es importante, lo hacía José Manuel, pues hacer un breve recorrido de lo que ha ocurrido desde el año 2012 hasta la actualidad. Fue en el año 2012 cuando se empezaron a presentar problemas de filtraciones de agua que afectaban de forma preocupante a las viviendas de ese barrio y el Ayuntamiento, desde el primer momento y en ese momento gobernado por Ildefonso Calderón, pues lógicamente solicitó la colaboración y la ayuda de las distintas administraciones públicas que pudieran tener responsabilidad en el problema detectado. El 22 de abril del año 2013, en el Parlamento de Cantabria, y después de analizar y de debatir el problema de la Turbera, se aprobó por unanimidad de todos los grupos allí representados, el Partido Popular, el Partido Regionalista y el Partido Socialista, que el Ayuntamiento de Torlavega, con alcalde del Partido Popular, el Gobierno de Cantabria, del Partido Popular y la Confederación Hidrográfica del Norte, también del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España, que estas tres administraciones alcanzaran un acuerdo con la Universidad de Cantabria con el fin de realizar en un primer momento un estudio para conocer cuál era el alcance del problema y posteriormente abordar la ejecución de las obras necesarias para darle solución. Al año siguiente, en 2014, la Universidad de Cantabria llevó a cabo ese estudio sobre las filtraciones y también sobre las obras que era necesario acometer para poner fin a ese problema. Las respuestas a este estudio fueron, pues, como ya ha comentado el alcalde, que el Ayuntamiento ya en aquel momento, gobernado por Lidia Ruiz Salmón, siguió reclamando la ayuda de todas las administraciones. La Consejería de Industria del Partido Popular nos dijo entonces que el problema no era de su competencia. La Consejería de Medio Ambiente dijo que el problema era de la Confederación Hidrográfica y que tampoco era de su competencia. Y la Confederación Hidrográfica del Partido Popular también nos contestó que las filtraciones eran ajenas a ellos y que no eran de su competencia. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es que el problema no tenía solución, según decía el Partido Popular. Además, existía un informe, en este caso de los técnicos municipales de este ayuntamiento, que decía que el ayuntamiento en ningún caso podía abordar la solución al mismo en solitario. Por lo tanto, yo creo que la conclusión es que el Partido Popular, el Gobierno de Cantabria del Partido Popular, el Gobierno Central del Partido Popular y la Confederación Hidrográfica del Partido Popular se negaban a cumplir la resolución del Parlamento de Cantabria, que además, paradójicamente, y les entregaremos ahora copia, fueron ellos los que la llevaron al Parlamento, los que la presentaron, y en ese caso, una vez que ya teníamos la posibilidad de solución, se apartaban de dar solución a este problema. O daban la espalda, una vez más, a los vecinos de Torre la Vega, porque fueron muchas la legislatura pasada, y en este caso concreto a los vecinos del barrio de la Turbera. Bueno, como saben ustedes, el año pasado se produjo el cambio de Gobierno, después de las elecciones autonómicas y municipales, y el alcalde de Torre la Vega y yo misma, como vicepresidenta del Gobierno, de la comunidad, nos pusimos inmediatamente a trabajar y a poner esta cuestión como una de las prioridades que teníamos para solucionarla. Aceptamos la responsabilidad que sabíamos que teníamos, y además nos pusimos en marcha de manera coordinada, porque a estos problemas hay que darle solución de manera coordinada. En primer lugar, para saber a ciencia cierta cuál era el alcance del problema, en base a ese estudio de la Universidad de Cantabria, y por eso hicimos los sondeos y los trabajos técnicos necesarios. Y, en segundo lugar, para redactar el proyecto y saber cuál era la cuantía de la inversión a realizar. El Ayuntamiento encargó el proyecto a la ingeniería Dremes, y hoy, afortunadamente, podemos presentar ese proyecto y podemos dar a conocer ese acuerdo entre Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria para poder ejecutar la obra de forma conjunta. El proyecto que pretende, pretende canalizar las aguas subterráneas, eliminar las filtraciones, poner fin a todas las humedades que hay en las viviendas, y, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas del barrio de la Turbera. Bueno, el presupuesto de la obra asciende a 110.884 euros, que vamos a financiar al 50% entre Ayuntamiento y Gobierno de la comunidad, y la obra va a ser acometida por el Gobierno de Cantabria con cargo a los presupuestos del año 2007, con lo cual, en el mismo momento en que estén aprobados desde el Gobierno de Cantabria, desde la Consejería de Medio Ambiente, iniciaremos toda la tramitación administrativa para que la obra se ejecute el próximo año. Bueno, yo quiero acabar haciendo un llamamiento, un llamamiento al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno central, para que cumpla el acuerdo que se aprobó en el Parlamento de Cantabria, el acuerdo, además, que propuso y aprobó el Partido Popular. Creo que todavía están a tiempo de cumplir su compromiso y, sobre todo, de que no puede ser que, en función de quién gobierne la institución municipal, el Ayuntamiento de Torre la Vega, se cumpla o no un acuerdo entre administraciones. Creo que no es el momento de sectarismos, es el momento de colaborar y, sobre todo, es el momento de dar solución a los problemas que afectan a los vecinos. En cualquier caso, tanto el alcalde como yo vamos a cumplir con lo acordado y vamos a dar solución a estos problemas, porque los ciudadanos lo que esperan de los representantes políticos, desde luego, es dar solución a los problemas reales que tienen. Y, por lo tanto, creo que hoy es una satisfacción el poder ya dar una solución definitiva a estos vecinos que llevan desde el año 2012 con esta problemática. Nosotros, en cuanto se apruebe el presupuesto, iniciaremos toda la tramitación administrativa, que, obviamente, esto lleva un tiempo, pero seguramente que estaremos en la primavera, llegando al verano, cuando se ejecutará la obra. En cualquier caso, nosotros siempre atendiendo las recomendaciones de los técnicos. Si el momento más idóneo es la época estival, de época agua, pues ahí es cuando haremos la obra. Lo importante es que demos solución al problema.